¿Cómo ha sido este año de pandemia para ti, para tu familia? Nos mandó literalmente a la B, fue difícil. Y cuando decís nos mandó a la B, ¿a qué te refieres? Yo aún todavía estoy pagando lo que es la carpa, la última carpa que trajimos de México, que no es para nada fácil traerse un material de afuera. Y quedamos varados, o sea, sin tener ese tipo de ingresos. Mis artistas están en las mismas, algunos están vendiendo los productos que se venden en los circos, que son las cabritas, los algodones, las mazanas confitadas. ¿Y eso aquí en la calle? Sí. ¿En la calle? Se cambió prácticamente la publicidad callejera por los productos del circo. En ese sentido, de hecho nosotros también lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? De mandar nuestros vehículos, los móviles, los mandamos también a vender productos. También estamos vendiendo productos. O sea, ustedes están produciendo cosas acá para poder vender. Exactamente. ¿Estamos hablando de los mismos productos? Lo mismo, lo mismo. Las cabritas, los algodones, qué sé yo, churros, manzanas confitadas. Y lo estamos haciendo netamente para poder darnos vueltas y poder... Aguantar. Claro, seguir pagando lo que son los servicios básicos. Agua, luz, qué sé yo. Ver todo esto, que te pegáis una vuelta para atrás y veis todo que está varado y no tenís para cuándo. No hay futuro, o sea, no tenís para cuándo salir. No se sabe, ¿cachai? Uno se hace ilusiones de repente, ojalá en septiembre, ojalá en enero de nuevo. Pero ya fue un año entero perdido, o sea, entero perdido. Yo te puedo decir una cosa, o sea, yo creo que en este minuto el circo en Chile y en el caso, nosotros, en mi caso, estamos en la UCI. O sea, así de fuerte está el circo chileno hoy en día. Estamos prácticamente agonizando. ¿Te da miedo quebrar? ¿Sientes que podrías quebrar? Por supuesto. Y te das cuenta que estáis solo, estáis solo, no tenís ayuda de nadie. O sea, aquí vamos a hablar del Estado. Y por lo que uno sabe que el circo es parte de la cultura, pero la cultura hasta el día de hoy no se ha hecho presente. O sea, si me preguntabas a mí cuál es la ministra de Cultura, yo te voy a decir que ni la conozco. O sea, no tengo idea de quién es.